Cine de Aventuras presenta Tres chicas en la guerra ¿Saco comida? Sí, por favor, estoy hambrienta, me comería un elefante No haga ruido, Ana está durmiendo Se dirige hacia el norte ¿Le seguimos? Sí, vamos Oh no, un coche explotado Creo que hay un herido Bajemos, yo primero ¿Estás bien? Sí, eso creo ¿Cómo te llamas? Yo soy María, Pedro Gómez ¿Puedo hacer algo por ti? Sí, ¿queréis venir tú y tus amigas a la guerra? Me seréis muy útiles Eso está hecho Caramba, nunca había estado en la guerra Tampoco es horroroso Creo que ha sido una experiencia inolvidable Sí, es cierto Chicas, gracias por dejarme ir con vosotras De nada, para eso están los amigos Fin